Gracias. Venimos de una rara de prensa de SUEOM, dice que ellos no han emplazado a huelga, que incluso mencionó tal cual que había rumores, pero qué mejor que usted que nos diga, ¿está emplazada la universidad por parte del SUEOM, licenciado? Sí, efectivamente, el martes pasado a las 12 del día estuvo aquí la actuaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y me entregó los emplazamientos, dos emplazamientos que presentaron el Sindicato Único de Empleados de la Universidad de Michoacán. Son actuaciones legales de la misma Junta Local y bueno, pues finalmente tenemos por aquí los acuerdos, donde sí tenemos dos emplazamientos que fueron presentados desde el mes de mayo, donde se reclaman pues diversas prestaciones y en las cuales pues se están señalando las 19 horas del día 17 de agosto para el posible estallamiento de la huelga en caso de no encontrar un convenio. ¿Cuáles son sus, o por cuáles son los motivos por los cuales se están emplazando? Pues mira, son dos emplazamientos, el primero de ellos pues se están reclamando una serie de prestaciones que pues no son del ámbito colectivo, sino que son prestaciones del ámbito individual, en el caso de becas, en el caso de algunos aparatos ortopédicos, viáticos, algunas prestaciones que son de mantenimiento a vehículos del sindicato, a instalaciones del propio sindicato y así diversas prestaciones, ¿no? Entre otras también reclaman el pago de la ayuda sindical, que bueno, pues como ahorita no hemos tenido aún el padrón actualizado, pues también no ha sido posible el poderles cubrir esa prestación. En el otro emplazamiento, que es el segundo, es donde están reclamando prestaciones del mes de diciembre, lo que se les adeudaba, los salarios, las quincenas, el aguinaldo, la ayuda de canasta navideña, ¿Precio de reglas? Todo eso ya fue cubierto en su momento, pero adicionalmente también están reclamando ahí la ayuda sindical, Entonces, pues prácticamente en ese segundo emplazamiento, pues ya se cubrieron todas las prestaciones hasta el momento. ¿Qué procede ahora entonces, licenciado, en esta situación de la pandemia? ¿Se puede avanzar en ese sentido o cuáles serían los pasos a seguir? Pues mira, los emplazamientos a huelga están vigentes, están subsistentes. Entonces, hemos detectado alguna situación irregular de manera legal, hay una formalidad legal que nos exige la ley. Para que un dirigente sindical pueda realizar un emplazamiento a huelga requiere, por estatutos, tener una legitimidad. Debe de ser sobre el 75% de los delegados que estén de acuerdo para poderlo autorizar para que emplace a huelga. Eso es lo que no sucedió en estos emplazamientos. No tenemos esas actas y pues eso vivencia una falta de legitimidad y que en su momento pues haremos valer los recursos que la ley nos concede para hacer notar esta circunstancia. Abogado, no sé si en este sentido el tema del padrón que no ha sido resuelto, ¿cómo podrá avanzar en lo subsecuente debido a esta situación de que hay todavía un buen número de trabajadores que digo que están en medio de esta situación y no han recibido sus pagos? No sé, ¿cómo ver o dar la seguridad a estos trabajadores que están en medio del conflicto de que se les garantice el pago? Pues mira, para nosotros como institución tenemos que tener la plena certeza de cuántos son los trabajadores en activo del sindicato. Desde el año pasado se detectaron algunas irregularidades, algunas inconsistencias donde teníamos algunos miembros todavía como activos cuando ya habían renunciado, algunos otros donde ya habían fallecido. Entonces hay algunas irregularidades en las cuales por eso ahora estamos esperando a que nos den un padrón actualizado y que sea validado por la autoridad respectiva, que en este caso es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Si de alguna manera la Junta no ha emitido ese documento, pues es una cuestión imputable a ellos, no es una cuestión de que la universidad no quiera cubrir o cumplir con sus compromisos, sino que debemos de tener bien determinado cuántos son y que sean de carne y hueso. Es decir, que no sea solamente por el padrón que nos está exhibiendo el sindicato, porque ahí es donde tenemos esas inconsistencias. Entonces, a fin de evitar cualquier observación por parte de la Auditoría Superior, tanto de la Federación como del Estado de Michoacán, pues para nosotros tenemos que tener la plena fiabilidad de ese documento que sea validado por la autoridad respectiva. Licenciado, entonces para ser más concreto en esta parte, el señor Eduardo Tena, como secretario general del SOUM, miente al decir que la Universidad Michoacana no está emplazada a huelga. ¿Hay dos emplazamientos a huelga? Efectivamente. ¿Los dos para el mismo día? Tenemos dos emplazamientos. ¿Cuándo serían estos días? Sería para el día 17 de agosto, lunes, a las 19 horas. Entonces, aquí les voy a dejar una copia de cada uno de los emplazamientos para que ustedes también los puedan tener a su alcance y vean que efectivamente estas son actuaciones validadas y son actuaciones oficiales. Entonces, si estamos emplazados a huelga, corremos el riesgo que se estalle esa huelga, pues bueno, vamos a esperar que la autoridad determine, acorde a los recursos que estamos haciendo valer. Esperemos que, por la falta de formalidad, esta huelga no pueda estallarse por esa situación, pero estamos a la espera que la autoridad determine lo conducente. En este caso, dentro de las motivaciones para estos emplazamientos, me gustaría que nos pudiera repetirlos. ¿Cuáles son las violaciones que ellos presumen? ¿A qué gente afectan? En este caso, ¿qué es lo que piden en este emplazamiento a huelga? Aparte del pago que nos comenta para trabajadores por el concepto de la ayuda sindical, también piden el reconocimiento, así lo entiendo, de trabajadores de apoyo. ¿Qué pasa con los trabajadores que tenía el sindicato a su servicio en una unidad, una mini tesorería que tenía el sindicato de empleados en la Universidad Michoacana? ¿Qué es lo que sucede con esos términos? ¿Vienen en esto? ¿Qué pasa con los despedidos por parte de la Universidad Michoacana? ¿A los rescindidos? ¿Qué es lo que están pidiendo aparte de ello? Mira, por parte de lo que es la URES 702, que es la que se tenía, digamos, adscrita hacia el sindicato, pues, y esa ya fue extinguida. Es donde se encontraban varios trabajadores adscritos a esa URES, en la cual, al ser extinguida, pues, tuvieron que ser reabscritos a una área donde sí corresponde a la universidad. Recordemos que el sindicato es un ente moral que puede tener sus propios empleados, a su vez puede contratar sus propias secretarias, sus propios choferes, sus propios vigilantes, pero en su calidad de patrón, ¿sí? Sin embargo, la universidad, en su momento, le estaba proporcionando toda la serie de empleados al servicio del sindicato. Con esta extinción de esa URES, simplemente los trabajadores que estaban adscritos allá, simplemente se van a reescribir en áreas de la propia universidad, donde corresponde su fuente de trabajo. Entonces, esa es una de las peticiones que quieren, que se regrese nuevamente el personal por haberles modificado las condiciones generales de trabajo de manera unilateral, pero es una cuestión de orden y de disciplina presupuestaria. Es disciplina financiera. Entonces, por eso que tuvieron que, se tuvo que hacer esa reascripción de sus trabajadores a áreas de la universidad. ¿Sí? Entonces, por parte del personal de apoyo, pues, también ellos piden un reconocimiento pero, sin embargo, por ahí se ha escuchado que presentaron una demanda, que ya la ganaron, pero, sin embargo, todavía no se ha pedido una posible ejecución de ese laudo, que ya a ellos les correspondería hacerlo valer en lo individual. Esto no es una cuestión de que el sindicato tenga que estar velando por intereses de personal que no está afiliado a ellos. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las requisitos de las peticiones que reclaman y, por otro lado, pues, también están pidiendo la reinstalación de los trabajadores rescindidos, los cuales, pues, al no tener ya la calidad de trabajadores, pues, simplemente ya se rescindió esa relación de trabajo y, en este momento, pues, ellos ya no forman parte de la plantilla de trabajadores reconocidos en la Universidad de Michoacán. A ver, abogado, a ver, a ver. Están pidiendo que se reinstalen a los trabajadores despedidos, pero, ¿en la demanda de emplazamiento a huelga no viene la presentación de un nuevo padrón, de un padrón actualizado, para sacar el problema de la falta de pagos a los trabajadores? No, no viene, porque precisamente hace falta esa actualización que la Junta les tiene que otorgar. Viene uno donde hay un reconocimiento, pero todavía es antiguo. Nosotros, bueno, eso es lo que le da, pues, legitimidad para poder iniciar el procedimiento, pero no es el padrón actualizado que se requiere para hacer el pago de la ayuda sindical. Por último, hablan también en esta rueda de prensa que dio el dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana sobre ponerle la responsabilidad al rector en caso de un contagio en la pandemia del coronavirus por el hecho de llamar a los trabajadores universitarios a que se reincorporen en el próximo ciclo escolar ya a trabajar, aun cuando hay medidas, pues, sanitarias, en este caso, avaladas por el gobierno del estado, por las autoridades sanitarias, y que la Universidad Michoacana está implementando como que solamente venga el 50% de trabajadores, que aquellas que están embarazadas, pues, no vengan a trabajar, ni personas con diabetes, hipertensión, que sean, pues, población de alto riesgo. ¿Qué es lo que tiene que decir la Universidad Michoacana en ese sentido? Pues, mira, esta es una situación, digamos, inédita, pues, también no, no, nunca habíamos pasado por una situación de esta naturaleza. Sin embargo, pues, tenemos que volver a la normalidad con todos los cuidados que se requieren. La misma rectoría, la Secretaría General ha emitido algunos comunicados en los cuales se está tomando las medidas necesarias para poder reiniciar las actividades en la universidad. El convocar a los trabajadores a que ya se reincorporen, pues, es una cuestión de, pues, esencial naturaleza, pues, tenemos que trabajar. Entonces, hay trabajos que no se pueden hacer a distancia, y, pues, obviamente, los trabajadores manuales, administrativos, tendremos que venir a trabajar. Con las debidas precauciones, con horarios escalonados, con todo lo necesario para evitar que se vaya a dar un contagio. La principal preocupación de la rectoría y de la institución es, precisamente, evitar que se den contagios dentro de la misma. Entonces, tenemos que regresar a trabajar con las debidas precauciones. Entonces, no es una cuestión de responsabilidad, digamos, patronal, porque, pues, si no, imagínate, de todas las instituciones, pues, sería responsabilidad del dueño de una empresa que, pues, a ver si se contagian, es tu culpa. Pues, yo creo que es una situación que no debe verse. Es una cuestión de responsabilidad de cada uno de nosotros, el tener que cuidarnos, el tener nuestros cubrebocas, el llevar las medidas sanitarias que nos indiquen. Entonces, por parte de la institución, se están tomando las medidas necesarias para poder restablecer los trabajos que tiene la Universidad de Michoacán. Yo haría dos preguntas más. El señor Eduardo Pena ha encabezado tomas de instalaciones universitarias en otros años, curiosamente, también en periodos de inscripciones o en periodos de exámenes de ingreso. Incluso la universidad, en el rectorado pasado, tuvo que utilizar otras instalaciones para hacer los exámenes, por ejemplo, de admisión. Este emplazamiento a huelga partiría por la mitad ese proceso que tiene la Universidad de Michoacán a pronto. En caso de que se bloquearan las instalaciones universitarias, nos lo preguntan muchos jóvenes en redes sociales, ¿qué plantea la Universidad Michoacán a hacer o a acciones a determinar si presentan bloqueo, en este caso ciudad universitaria? Y, como segunda pregunta, ¿qué pasa con la denuncia que interpuso la Universidad Michoacán ante la Fiscalía General de la República por el caso de las personas que tomaron, trabajadores en ese entonces, ahora creo rescindidos, tomaron las instalaciones de Radio Nicolaita? Esas dos preguntas. Bien, por lo que veo, la primera, pues consideramos que en caso de que llegara a estallar la huelga, pues la Junta Local de Conciliación y Arbitraje deberá de seguir sosteniendo el criterio de que sea una huelga a puertas abiertas. Es decir, debe de limitarse exclusivamente a la suspensión de los trabajos, de los trabajadores administrativos, en su caso. Pero los trabajadores que no son afiliados al sindicato, pues podrán libremente acceder a las instalaciones a trabajar. Por eso consideramos que el examen de admisión no se va a suspender de ninguna manera. Estaremos pendientes, puntuales, a esta situación, pero como les digo, consideramos que debe sostener ese mismo criterio que ha sostenido en otro tipo de huelgas. Por otro lado, respecto a la denuncia, que comentas, pues esta sigue su curso. Hasta el momento, pues la Fiscalía General de la República es quien tiene conocimiento del caso. Ha estado pidiendo algunos informes a la IFETEL para poder darle continuidad a esta afectación que se le hizo a las instalaciones al haber parado la transmisión. Entonces, IFETEL no ha faltado todavía en enviar esos informes, porque pues también ha estado en labores limitadas y por tanto no ha enviado esas comunicaciones necesarias. Pero sigue a su curso la denuncia. En su momento tendrá que judicializarse y pues tendrá que responsabilizar a quien tenga que sancionar. Entonces, va en proceso, no se ha dado algún avance sustancial, pero finalmente en su momento tendrá que llegar alguna posible sanción al responsable. Gracias, abogado.